La conexión con la sabiduría del universo está en tus manos. Horóscopos, feng shui y consejos astrológicos en vivo. Sincroniza tu vida con la energía del universo a tu favor en plena abundancia para ti. Mística con Fernanda Islas. Final de la temporada que hicimos en Mística Radio con Amor 100.1. Y a partir de hoy vamos a estar transmitiendo aquí en La Boutique en este tiempo mientras podamos encontrar algún otro espacio. Y por supuesto, si encontramos algún otro espacio, también vamos a seguir transmitiendo el programa completamente en vivo aquí o donde estemos. Realmente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo no quise dejar pasar el día de hoy la transmisión. Mando un fuerte saludo a todas y cada una de las personas que nos están viendo. Y hoy también vamos a tener regalos. Así que vamos a saludar a Sahara Abdala. Nada más que ahora sí vamos a mover la cámara. A ver, Sahara. Saluda. Ahí está Sahara. Ella nos va a estar acompañando todas las mañanas, como siempre, para que no la extrañen. Saludos a todos. Y me encantaría que el hashtag que ocupemos el día de hoy pues sea un hashtag relacionado con desde dónde nos estás escuchando, desde dónde estás compartiendo con nosotros esta experiencia. Entonces, hashtag te escucho desde... ¿Y me puedes poner? Pues, hashtag te escucho desde La Boutique. Hashtag te escucho desde La Oficina. Hashtag te escucho desde Humán. Te escucho desde Cancún. Te escucho desde... Lejísimos, Canacín. Canacín, también en Canacín. Un saludo a todos. Hay progreso. Vámonos un poco más allá. Campeche. ¿Cómo no? ¿Dónde más? Chetumal. Querétaro. Querétaro. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando en Querétaro. Entonces, hashtag, o sea, gatito, hashtag, así. No es una mala seña, es hashtag. Alguien me dijo cómo se llamaba el hashtag. Me dijeron el otro día cómo se decía en español la palabra hashtag. Ah, ok. Y bueno, pues la verdad es que no lo recuerdo, pero bueno. Estamos listos. Vamos a intentar hacer un programa lo más cotidiano posible. Tal vez lo único que tengamos que reducir un poco es el tiempo. Y les voy a confesar por qué. Me acabo de salir del festival del Día de las Madres. Pues vengo así derrapando, Sahara, y ya sabes, estaba entre el, ok, espérate, esto de ser mamá, ser psíquica y además estar en transmisión, pues está un poco complejo. Pero ahora que ya sabes que vamos a tener un hashtag, te escucho desde, y me pones ahí desde dónde me estás escuchando, bueno, pues te voy a decir que el regalo del día de hoy es esta súper bolsa. Es un regalo para mamá. Ya desde ahora, este regalo se va el día de hoy para quien tenga la suerte y la buena fortuna. Es muy importante para mí que participen con el hashtag, te escucho desde, porque queremos hacer, pues, una especie de como de encuesta y vamos a decir, vamos a hacer un chequeo desde dónde nos están escuchando y si afectó o no afectó el hecho de que ya no estemos con los micrófonos al aire. Hoy tenemos un especial de cápsulas en Amor 100.1, es la manera como nos estamos despidiendo, pero a partir de hoy, pues la ventaja que tenemos es que nos vamos a poder acoplar al mejor horario para este tipo de transmisiones. Yo lo quise hacer hoy a las 9 de la mañana porque, pues, evidentemente, evidentemente es la hora que la gente está acostumbrada. Así es. Y estamos acoplando. Ahorita nos encontramos en el mismo escritorio donde yo consulto todos los días, pero, pues, vamos a acoplar un espacio para hacer esto, pues, mucho más práctico. Así que llévate esta hermosa bolsa para regalarse la mamá y, bueno, pues, vamos a ver cómo funciona esto el día de hoy. Bueno, si te parece bien, Sahara, estás lista para irnos directamente a los horóscopos. ¿Y ahí? Necesito que abres más fuerte ahora porque quedaste del otro lado del micrófono. Bueno, no importa. Entonces, yo creo que mejor, a lo mejor, tú tienes que pasar para allá con todo y silla. Vámonos directamente a los horóscopos. Y, pues, por supuesto, ya no tenemos cortinilla porque la producción corresponde a la producción que tiene que ver con, pues, con Mística de Amor 100.1. Lo que ustedes están escuchando a fondo es la producción de Mística tradicional. Y nos vamos directamente con el signo de Aries, amaneces con una energía un tanto crítica. Trata de enfocar tu propia persona para canalizarla de una manera positiva. Afortunadamente, la presencia astral le quita un poco de tensión a tu vida y te brinda buenas oportunidades para aclarar de manera diplomática los malos entendidos. Te llega dinero inesperado que te ayuda a tener un respiro a tanta presión. Tauro, esta energía que está inquietándote ahora fuertemente se está transformando de manera positiva en tu ser, en algo mucho más cálido y emocional. Si ya tienes pareja, cuidado, pues, los pocos rojos se prenden al grado de pensar que las situaciones fantasiosas van a estar gobernando tu vida. Ándale, Sahara, vas a andar de lujuriosa. Muy. Cierta persona te roba la calma y la ecuanimidad, cambiando la forma de convivir con los que te rodean. Lo mejor será que mantengas la calma y no te dejes llevar por arrebatos emocionales. Nos vamos ahora con Géminis. Este día es fabuloso para destacar en tu trabajo y llevar las cosas a un siguiente nivel en todo lo que haces. Nada de autoconformismo. Tú eres una persona de retos y en este momento, pues, vas a estar compartiendo algunas cosas que te van a traer cambios importantes. Al final vas a lograr más y permites que las personas insolentes se mantengan aparte de ti y las entrometidas, bueno, pues, vayan con la mejor persona que les plazca. No contigo. ¿Ok? Así, dicho más bonito. Que no estén molestingando. Nos vamos con cáncer. El tránsito astral te confiere ese toque de picardía que estabas necesitando en tu vida íntima. Notas cómo tienes todo para ser feliz y ahora te resulta mucho más sencillo darle verdaderamente valor a lo importante. A pesar de haberte mantenido en una postura cerrada al cambio, ahora tendrás, pues, muchas cosas que te llevarán a una transformación. ¿Sabes qué, Saja? Siéntate acá porque ahora sí puedo manejar la transmisión y tú vas a dar lo que tienes que dar. Leo, afortunadamente, la alegría que te acompaña desde que amanece hasta que te vas a dormir, pues, está proyectándote de una forma contagiosa con quien se acerque, lo cual te convierte en una persona magnética con todo si querrán estar cerca de ti en este tiempo. Te despiertas con grandes ideas para transformar los proyectos que ahora tienes y te sentirás muy orgulloso de hacerlo de manera equilibrada. Así que aprovéchalo y si eres del signo de Virgo, no te limites, dale rienda suelta a los nuevos tiempos que ahora te llevan por caminos distintos a los que antes recorriste. En tu vida sin temor vas a estar aprovechando lo que se hizo y dejando fuertes, fuertes heridas fuera de tu vida. De eso se trata, de sanar esto. Parece que todo lo que te rodea en este momento está confabulándose a tu favor y puedes hablar libremente de tus planes con quien te conviene de forma, pues, intensa y agradable. Y vámonos con lo que nos presenta ilusión esta vez. Todos tuyos los micrófonos y el audio. Así es, bueno, pues, seguimos con nuestra fabulosa temporada de verano de ilusión. Recuerda usted que si todavía no es cliente experta de ilusión, es muy sencillo. Aquí de hecho tenemos, aquí dice, si quieres inspirar a más mujeres, bueno, sea una cliente experta de ilusión. Es muy sencillo. Lo único que necesita es invertir 219 pesos y vas a obtener cuatro catálogos de bolsillo. Vas a obtener este catálogo que es el de el grande. Y, por supuesto, también el catálogo de hogar, la guía de decoración. A ver, pero ya lo que ha quedado ahí el catálogo para que la gente se lo vea. No, a la cámara, Zaha. A la cámara, no. Pues, con veces atractivos, los muchachos van a estar bien contentos. Bueno, pero también hay cosas para niños. Hay, por ejemplo, para jovencitas. Tenemos, por supuesto, bolsas. Tenemos zapatos muy de moda. Y, pues, la mejor calidad de lo que es la ropa interior. Este es el catálogo que tiene un poco de todo. Este es el que tiene un poco de todo. Es así como una biblia. ¿Ah, sí? ¿No estás con eso? No, no, no. Está muy fuerte compararlo con eso. No, no. Mejor déjalo en un catálogo muy completo. Bueno, vamos a decir que es un catálogo muy completo. Aquí usted trae su negocio en muy poquita, en muy poquito espacio. Y, además, si usted, por ejemplo, va a una reunión a estos desayunos del Día de la Mamá y todas estas reuniones sociales, pues, lo mejor que puede hacer es llevarse el de bolsillo. ¿Puede usted llevarse dos? Y así hace como que, ah, mira, estoy viendo lo que me pidieron mis clientes. ¿En lo que empieza en el evento? En lo que empieza el evento, usted se lo pasa discretamente a las chicas que están allá y, bueno, seguramente alguna va a encontrar algo que le sea de sumo interés. Le recuerdo también que tenemos la sucursal de aquí, de Paseo de Montejo, donde con mucho gusto le pueden atender y le pueden dar toda la información que necesita. Así que ya lo sabes, donde hay una mujer, bueno, siempre, siempre hay ilusión. Y regresamos a la cámara de este lado. Por favor, no se vayan a estar mareando con tantos cambios. Y recuerda que esta es la bolsa que voy a regalar el día de hoy. El hashtag es escuchándote desde... y, bueno, pues, ahí me pones desde dónde. Esta es una bolsa genial, sensacional, el mejor regalo que le puedes dar a mamá. Y, bueno, también tenemos otros regalos. ¿Sabes qué, Safa? Aprovechando que estamos en la boutique, tráeme diferentes cajitas y un poco de los regalos y la tacita también para que la gente vea. Vamos a poner esto por acá y, bueno, pues, ahí está. Continuamos con más, más de los horóscopos el día de hoy y nos vamos directamente con Libra. Tu mundo emocional está muy revuelto en este momento y no quieres hablar con nadie acerca de ello. Tu manera de comunicarte es un tanto espueta. O sea, estás así como que diciendo un poco de cosas que quizás no se están entendiendo con la claridad que tú quisieras. Sabes bien que si hablas podrías terminar haciendo con tus palabras una herida en alguien que realmente te importa. Concentra tu atención en otro tipo de cosas para no hundirte en aquello que no deseas. Así que mejor presta atención a tu vida laboral que en este momento lo requiere y bastante. Escorpión, tu sentido de la felicidad está en un tono muy alto y eres capaz de sacarlo mejor para ti compartiéndolo de forma extraordinaria con quien convives. Hoy vas a ser el consejero de aquellos que están buscando una solución, una solución bastante pasajera o bastante trascendental. Tú ponlos con confianza, total ya no tenemos nadie que nos regale ni nos diga nada y tráete también por ahí el grande. Bueno, también escorpión es bueno que de tu parte recuerdes que debes de atender tus propias necesidades emocionales. Pues mientras más te sientas en armonía contigo mismo, mejor vas a convivir con todos los demás. Sagitario, guarda secretos que te han sido confiados de forma muy personal, sabiéndote portador de que esa persona ha depositado en ti algo muy valioso. Pero hay cosas que durante este periodo saldrán a la luz, no porque tú los cuentes, sino porque se van a estar dando. La gente lo va a estar diciendo y deberás de ser muy cuidadoso para no terminar envuelto en situaciones que pueden resultar sumamente comprometedoras. Lo bueno es que ahora sabes cómo ser contundente y todo lo que se requiere para ello. Capricornio, el amor es un tema lleno de complicaciones que va por la vida trayendo algunos cambios. Debido a las posiciones astrales del momento que influyen en este tiempo en tu signo, pues vas a estar teniendo que prestar atención en esos detalles de la persona que más quieres está teniendo contigo y tú estás así como que perdido en el espacio. Es súper importante que no te comportes de una manera hostil en este tiempo, pues si no vas a alejar a esa persona que puede ser tan, tan importante en tu vida. Y nos vamos con Acuario. Afortunadamente tú has pasado por momentos fuertes, mucho más fuertes de los que pensaste. Y ahora realmente vas a estar buscando la manera de tener un cambio, una apreciación diferente de acuerdo a cada situación de las que te vas a estar encontrando en la vida. Mira, mira, me trajeron galletas y ahorita te voy a platicar cómo funcionan estas galletas y cómo funciona todo lo demás. La euforia que tienes en este instante puede llegar a ser tan contundente que realmente veas unos cambios impresionantes. Pisces, tienes una fuerte energía sobre ti y te permite ver las cosas de un modo mucho más astuto a lo que otros están viéndolo en tu vida. Se despierta el sentido de justicia y quieres transformar todo, absolutamente todo lo que te está rodeando. Y lo vas a lograr de una manera favorable, no necesariamente difícil, pero pues en este momento lo único que tienes que hacer es cuidar cómo va el desempeño con tus tarjetas de crédito. Mucha precaución. Y bueno, fíjate, fíjate Sahara, que hoy pues ya estamos previo a lo que es el Día de la Madre. Así es, ya mañana es el Día de la Madre. Así es. Ya tiene usted su regalo. Fíjate, tenemos desde estas geniales galletas, son cuatro galletas en un paquete que según me dijeron ayer ya quedan muy pocas, están consagradas para prosperidad, amor, salud y están específicamente diseñadas para que a la persona que tú se las des, cuando se las coma te beneficie energéticamente a ti también. Así las hemos consagrado. Estas llegas y dices, bueno, un complemento para mamá, están a un precio súper accesible. Solo estas están en 99 pesos. 99 pesos. ¿Y qué bonitas están? Si usted las compra individuales, bueno, pues cada una le salen 25 pesos. Así es. Que es un ahorro. Pero además están consagradas específicamente para lo que te acabo de decir. Las otras están consagradas nada más de modo general. Ahora, lo interesante, estos paquetes que se han llevado, bueno, al suspirar de todos. Miren, aquí le tengo uno de rosas y ve qué bonito está. Esto ya lo hemos mostrado antes. Viene con todo el paquete completo. Nos quedan realmente muy pocos y todavía tienes tiempo porque voy a consagrar hoy al mediodía y voy a consagrar también como para que lo vengas a buscar en la tarde. Ya lo vienes, lo separas en la mañana y en la tarde, noche, antes de las 7.30 de la noche lo vienes a buscar. Y también voy a consagrar en la noche como para que vengas mañana tempranísimo a buscarlo. Y tengo aquí otra muestra de este paquete que está sensacional. De verdad que no ha habido persona que lo haya visto, que no les guste. Miren, trae su tarjeta. Ese me gusta mucho porque es muy vintage, tiene unos tonos diferentes. Más amarillos, más de abuelita. Más de abuelita, exacto. Y tiene la tarjeta para que tú... Es que así me dijo. Mamá, es que tus cajitas están como de abuelita. Sí, exactamente, abuelita o mamá. O sea, a las mamás nos encantan estas cosas. Se dice vintage. Vintage. Ok, ya no se dice para viejitos. Sí. O para gente mayor. A ver, y mira este, está sensacional. Ese me encanta. Este es el plus. Está de cabeza. Está, no, pero es que la taza, así. Perdón, perdón. Tienes toda la razón, está de cabeza. Y quiero mostrarte, aquí adentro hay una taza que está consagrada. Y cada vez que mamá, abuelita, la tía, o hasta tú misma tomes en esa taza, pues vas a estar teniendo efectos sumamente positivos. Trae galletas, trae tres galletas, trae una latita sensacional ahí que es como un pastillero, trae por supuesto el kit de la espada de sanación de Fernández Las Boutique y trae las tarjetas y además el guacalito también se va consagrado para que pues mamá ponga cosas ahí. Por ejemplo, en este caso se me atoja como para la cocina. También puedes poner plantitas de esas que tienen el pie. También, claro, las plantas, las plantas, por supuesto, por supuesto, tienes toda la razón. Y bueno, pues aquí los vamos a dejar de muestra. Estos ya están totalmente disponibles en Fernández Las Boutique, así que pues ya depende de usted en el momento en el que los quiera venir a buscar y vamos a... De verdad que hoy estamos haciendo la de camarógrafo de todo, de todo. Vamos con predicciones. La taza. Ah, sí, es cierto, la taza. Esta es una versión más reciente y bueno, pues hubo gente que nos dijo, es que yo nada más quiero la taza. Bueno, ahí está la taza con las galletas, fíjate, tiene tres galletas, tres galletas y esto es de 2.49, te incluye la taza y tres galletas, fíjate, este paquete solo te salen en 99, pero aquí con toda la taza y tres galletas te salen 2.49 y además también se consagra y tiene el mismo efecto de cuando tomas en la taza. Entonces, esto también podría ser muy padre para un detallito, para la tía. Sí, está precioso. Esta taza dice una mujer increíble. Pues puede ser para la tía, puede ser para la jefa, ¿por qué no? Claro, bueno, también, también, pues para cualquier mamá o para cualquier sustituto de mamá, para una mamá postiza como las tuyas. Y bueno, quiero platicarte, antes de irme a las predicciones, que estamos por tener lo que es el tránsito, el tránsito de Urano, ayer lo comentábamos en la plática, el tránsito de Urano sobre lo que será el signo de Tauro. Evidentemente, para los del signo de Tauro, esto es una gran noticia, porque la llegada de Urano a su signo nos hace poner los pies sobre la Tierra y lograr como canalizar muchas de las cosas que antes, pues no se habían podido aterrizar de una manera efectiva, porque cuando Urano transita por el signo de Aries, estamos más en el rollo de querer cambiarlo todo, no sabemos hacia dónde vamos, pero queremos cambiarlo todo, y si no, pues sale un avistamiento a cómo están en este momento los gustos y las preferencias hacia lo que será nuestro próximo presidente, pero con esta entrada de Urano en el signo de Tauro nos vamos a volver un poco más precisos para poder mirar hacia otros horizontes y ver lo que estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo bien. Y en determinado momento podríamos llegar a tener situaciones en las cuales, pues quizás no nos vamos a sentir tan a gusto con lo que estamos pensando intrépidamente y como que ahora sí ya le vamos a poner un poco más de coco. Por ejemplo, se me ocurre que de pronto habías estado queriendo hacer una serie de cambios porque dices, no, es que hay que cambiar. Sí, así es. Pero no sabías hacia dónde dirigirte. Así es. Y de pronto, pues como que dices, espérate, vamos a tomar las cosas con más calma. O sea, se trata de hacer un cambio para beneficio, no nada más un cambio para que te perjudique. Mañana voy a estarte platicando signo por signo cuál es la casa donde va a estar entrando y las repercusiones que esto va a tener para cada uno de los ascendentes. Pero hoy quiero enseñarte a sacar un ascendente y aprovechando pues que estoy aquí en la oficina y que tengo la oportunidad de tener varias cosas como para escribir, pues vamos a hacerlo. A ver, Sahara, ¿tú sabes cómo se saca un ascendente? Sí. Es muy importante que tengamos el ascendente porque el ascendente nos va a marcar el cómo realmente nos va a afectar Urano. Entonces, por ejemplo, te voy a poner una forma muy sencilla de hacerlo. Tu mismo signo, el signo que tienes es solar, de 5 de la mañana a 7 de la mañana es el mismo signo. Entonces, por ejemplo, fíjate bien con esto. Si yo nací bajo el signo de escorpión y nací a las 6.45 de la mañana, ¿qué signo soy? De ascendente escorpión. Escorpión, ¿por qué? ¿Por qué? Porque naciste entre las 5 y las 7, que es tu mismo signo. Exactamente, Sahara, mira, eres un buen Tauro. Ahora imagínate que soy un Capricornio y nací a las 5.15. ¿Qué signo soy? Capricornio igual. Exacto, entonces, no quiere decir que todos los que nacieron a las 5, de 5 a 7 son escorpiones, no, son el mismo signo solar, ¿ok? Entonces, si tú eres Tauro y naciste entre 5 y 7 de la mañana, eres el mismo signo solar que tienes, o sea, eres Tauro. Y va cambiando de acuerdo a cada una, a cada una de los signos. Ahora, ¿qué pasa después? Después de 7 de la mañana a 9, eres el siguiente signo de tu signo solar. Y así, cada dos horas vamos a ir cambiando. Entonces, por ejemplo, si yo soy escorpión de nacimiento, y mi hora de nacimiento es a las 6.45, entonces soy escorpión como ascendente. Pero si yo hubiera nacido a las 7.25, entonces, ¿qué signo sería? Serías el siguiente, que en este caso es Sagitario. Exactamente. Y si soy Tauro y nací a las 8 de la mañana, sería el siguiente a Tauro. Y así, cada dos horas va a ir cambiando. Esta es una forma muy sencilla de calcularlo. Y solamente les pediría a las personas que nacieron en los días que tienen los cambios de signos, que hay que checar primero que nada, que el signo eres, porque el otro día viene una persona y me dice, es que yo nací el 22 de noviembre, soy escorpión. Y le dije, no, tienes que checar, porque no todos los 22 de noviembre son escorpiones. Hay muchos Sagitarios. Hay veces que cambia el 21 en la noche y hay ocasiones que cambia el 22 en la mañana. Entonces, por eso es muy importante checarlo. Si tienes alguna duda acerca de cuál es tu ascendente, esto es muy sencillo. Me puedes mandar un mensaje a Boutique Online, 9992-350177. Necesito tu fecha de nacimiento o tu signo. Por ejemplo, que me digas, soy Leo y nací a las 5.45 de la tarde. Entonces, yo inmediatamente te voy a decir, tú eres ascendente acuario. ¿Por qué? Porque es el contrario. Exactamente a las 5 de la tarde es tu signo opuesto. Ah, mira. Porque a las 5 de la mañana es tu mismo signo, a las 5 de la tarde es tu signo opuesto. Y una forma muy rápida de sacarlo es de esa manera. Si se están haciendo bolas, no se preocupen, esto es pura matemática. Nos pueden enviar este mensaje. Y quiero dar este tiempo para que podamos tener todos nuestros ascendentes. Si no, mañana que yo esté explicando las cosas, van a decir, ¿cuál es mi ascendente? Así tenemos tiempo de poner a trabajar a Sahara, como si no tuviera nada más que hacer. Pues que se ponga a chamar un rato en esto. Ahora, vámonos con una receta. ¿Te parece bien una receta? Me parece muy bien. Bueno, tráeme rápidamente una vela de mandarina y aquí tengo un incienso ganache. Me encanta esto de estar en la boutique porque corremos rápidamente a buscar el producto. Así que, bueno, me están preguntando también cuál es el teléfono de la boutique para las citas. Bueno, recuerda que las citas son al 9-38-0502. Pero si tú quieres checar todo esto del ascendente, bueno, es muy sencillo porque lo puedes checar directamente en nuestra boutique online, que es el WhatsApp 9992-350177. Y bueno, gracias a todos los que me están enviando sus mensajes. Aquí están las velas de mandarina. Esto de estar en la boutique está genial. Vamos a dar una receta rápidamente. Y tengo aquí un fabuloso incienso. Ganesh. Ganesh. Es un incienso ganache. Ya tenemos incienso ganache. Y bueno, tienes unos cerillos ahí en la mano. Vamos a dar la receta de cómo generar un cambio positivo en cuestiones económicas cuando me siento atorado. Recuerden que la vela de mandarina, ya se los había comentado antes, es una vela abre caminos que nos funciona muy bien cuando estamos obstaculizados. Claro, la más fuerte es la de vainilla, pero cuando estamos en cuestiones de obstáculos, de situaciones económicas, me encanta la de mandarina porque es muy, muy efectiva. Necesitamos cerillos de madera, cualquier tipo de cerillo de madera. Y fíjate, si no tienes una aguja o un alfiler a la mano, también la parte de atrás de un palillo de madera te resulta muy conveniente porque así puedo grabar en el interior el nombre, mi nombre, mi nombre psíquico, si tengo uno. No te preocupes, si tú no sabes si tienes un nombre psíquico o no sabes qué es eso, pues seguramente es porque no lo tienes, ¿no? Entonces pones tu nombre completito, así como el de Sahara, Sahara de Jesús, del Carmen, de la Fuente de los Niños Héroes, es Abdala Angulo, etcétera, etcétera, de fulano de tal. Bueno, ponemos el nombre y lo que vamos a hacer posteriormente es, primero vamos a encender un incienso. Este incienso Ganesh, para los que ya han escuchado las misticápsulas y hemos hablado acerca del incienso, que por cierto, vamos a subir las misticápsulas, las vamos a seguir haciendo, las vamos a subir en una aplicación que me encanta porque es una forma de tenerla súper rápido y no tener tanta complicación. Hay una aplicación que se llama iVox, es I, I latina, B, chica, O, O, X. Y la puedes buscar en tu área, en tu tienda de descargas, ahí buscas iVox y me buscas como Perislas Mística, ahí vas a ver, estoy con una carta del tarot, ahí no hay pierde, no todo el mundo sale con una carta del tarot. Y entonces ahí le das Me Gusta, le das Seguir, te va a estar notificando cada vez que subamos un podcast o algo así. Y esto va a estar genial porque así vas directo. Y ahí vamos a subir todas, todas las misticápsulas. Sahara se va a dar también a la tarea, como no tiene mucho que hacer, ¿verdad? Sí. Se va a dar a la tarea de ir subiendo, pues por lo menos dos diarios, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, dos diarios, para quedarnos al día. Bueno, entonces ya escribiste tu nombre, ya antes de encenderla le vas a pasar primero 99 vueltas en contra de las manecillas del reloj y luego 99 vueltas a favor. Esto es para limpiar la energía, a pesar de que la vela esté consagrada, siempre que haces esto con el incienso ganas, refuerzas muchísimo este sentido. Lo puedes hacer, tiene que ser 99 vueltas en contra, sea chica o sea grande. Y pues vamos después 99 vueltas a favor. Una vez que ya lo hiciste, pues dejas el incienso como por ahí para que siga limpiando y purificando. Cuando tengas un incienso prendido, siempre es muy importante que tengas un espacio con ventilación. Nosotros, por ejemplo, aquí en la boutique tenemos el aire acondicionado y un pequeño extractor que está recirculando el aire y eso hace. Pero de repente cuando no lo dejas circular, pues sí llega a ponerse el ambiente un poco fuerte, un poco denso en cuanto al humo. ¿Cuánto tiempo lo voy a prender? Fíjate muy bien, si tengo un problema económico, lo voy a prender 3 horas diarias, sobre todo si es la grande. Si es la chica, lo más que lo puedo prender son 2 horas diarias. Ok. Si tengo una situación en la que no tengo un problema económico fuerte, pero me está yendo no muy bien en los ingresos, la voy a prender 2 horas diario y esta la voy a prender 1 hora diaria. Precios, precios. La versión grande cuesta 3.49 y la versión chica cuesta 199. Y esto junto con el licenso Ganesh te lo podemos enviar a domicilio. Recuerda que tenemos Fernández Las Boutique en la calle 21, número 102, letra B, por 20 y 22. Puedes venir directamente a comprarlo o puedes llamarnos, mandarnos un mensajito de WhatsApp al 9992-350177. Ahí está, esa es la receta que vamos a compartir contigo el día de hoy y bueno, rápidamente me voy a ir con algunas predicciones para que no se queden con las ganas de tener pues algunas de estas predicciones. Te regreso en tu cerillo, Saja, ahí está. Bueno, qué padre se siente eso de no tener que estar checando el tiempo y que vayamos a corte y que tengas que chutar. Puedes sacar lo que quieras, puedes hablar de lo que quieras, está genial. Exactamente. Sí, hasta raro siento tanta libertad, ¿eh? Bueno, vamos a empezar saludando a las primeras personas que nos han mandado desde donde nos están escuchando. Saludos a todos, al club de fans, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. De verdad, ha sido muy gratificante este fin de temporada y darme cuenta ayer que vino tanta gente a la plática y me mostraron su apoyo, su solidaridad. Vamos a encontrar un espacio en radio, seguramente lo vamos a encontrar y si no, pues vamos a seguir transmitiendo aquí. Pero Mística no se ha terminado porque Mística no depende de una estación de radio. Nunca hemos dependido, es la cuarta vez que nos vamos a ir a hacer otra temporada y bueno, pues la vida dirá. Y dice por aquí, te escucho desde mi casa, 23 de septiembre del 76, en El Amor. Las situaciones de tipo sentimental para ti están dando un giro inesperado, pero muy positivo, que en determinado momento va a llevarte a ciertas conclusiones que de alguna manera, pues van a traer un avance en las situaciones de tipo romántico. Hay una persona que se acerca y al momento de acercarse, pues va a tener una buena coincidencia con respecto a ti. Vamos con la que sigue y dice, te escucho desde Toluca. Muchísimas gracias. Dice, soy del 8 de agosto del 78, que pasa con el 25 de octubre de 1986. Ya terminó todo y también quiero saber en las cuestiones de trabajo. Tu vida romántica está teniendo esta breve pausa y Urano va a entrar a darle un sacudón a esta situación precisamente para que tú puedas hacer algunos cambios. Cambios que tuviste que haber hecho desde antes y que no te habías arriesgado a hacer. En las situaciones de tipo laboral me marca que no hay una precisión acerca de lo que es el rumbo a seguir. Dice, te escucho desde mi trabajo. Estoy trabajando arduamente. Soy del 26 de abril del 75 en el amor. Saludo a Phoenix, Edward, Halliwell. Muchísimas gracias por tus comentarios. Y bueno, pues vamos a ver la situación de tipo laboral. Para ti está siendo en este momento un poco cansada, pero estás muy contento con lo que estás haciendo y las ideas están fluyendo. Y la gente está muy contenta de ver cómo estás realizando cada una de las tareas que tienes a tu cargo. Y bueno, dice por aquí, te escucho desde la Colonia México. Saludos, una predicción para el 15 de septiembre de 1964. En lo general es Infiltro. Saludos, saludos también para ti. Hay que tener mucho cuidado porque hay personas que se dicen tus amistades, pero no están actuando como tales y podrían estar dejándote un mal sabor de boca. Sobre todo hay un distanciamiento, una separación con una amiga que de verdad se ha portado muy, muy mala leche. Bueno, entonces, como tengo que regresar rápidamente al festejo del Día de las Madres, pues hoy vamos a dejar el programa hasta aquí. Les prometo que nos vamos a ir acomodando, lo vamos a ir haciendo mejor. Pero además, quién sabe, en cualquier momento, pues podríamos hacer una conexión sin que ustedes lo esperen. Así que les pido que le den me gusta y le den seguir a la página para que les avise automáticamente que ya estamos transmitiendo. A ver, Zahara, entonces, ¿estás lista? No tengo las fanfarias, hay que conseguirlas. Sí. Pero, pues tú dices, cuenta del 1 al 10 y dices, ahora, o cuenta el número que quieras y yo me detengo cuando tú le den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Ahí está. Y vamos a ver, la persona que se lleva esta, esta bolsa, esta bolsa, fíjate, específicamente esta bolsa, Zahara, es la que vamos a regalar el día de hoy, esta bolsa verde, verde como, como, como mi blusa. Bueno, pues va a ser nada más y nada menos para Landy Zul. Landy Zul, que me dice, buen día, Fer, saludos y bendiciones, muchísimas gracias a Landy Zul. Y ustedes pueden checarlo, miren, para que vean que no les estamos haciendo traca, luchas, ahí está, con la manita azul, Landy Zul. Su lucero, su quinoa estuvo muy cerca de ganársela, pero pues le tocó a Landy. En esta ocasión le tocó a Landy, pero también ya tiene muchos premios. Y creo que Landy ya se ha ganado algo en el mundo, me suena, me suena. Pues anota el nombre, el nombre, para que no se te vaya a olvidar. Lo único que necesitamos, Landy, es que nos des, a través del WhatsApp, 9992-350177, que nos des, nos mandes tu fecha de nacimiento, por favor, para consagrártela, o si es para tu mamá, pues la fecha de nacimiento tuya y la fecha de nacimiento de tu mamá. Les mando un fuerte abrazo, me voy corriendo al Festival del Día de las Madres, no le puedo fallar a mi hijo, pero nos estaremos escuchando muy pronto. Mañana a las 9, ¿vas a estar acá? Sí, claro. Bueno, pues vamos a seguir. Aquí estamos todos. Vamos a seguir a las 9, pero no sabes, en cualquier momento podemos hacer 15 minutos de predicciones. Vamos a manejar esto de una manera distinta. Y quiero agradecerles a todos ustedes que compartan con sus conocidos, con la gente que saben que escuchaba Mística. Díganle, no te preocupes, está en Facebook y denle, pásenle la dirección del Facebook para que puedan estar en contacto con los otros. Más adelante estaremos también subiendo el podcast al iVox y ve, chica, OOX. Es la aplicación donde puedes bajarla, puedes descargarla y puedes empezar a seguir ahí como Feris Las Mística para poder estar en contacto. Que tengan un día excelente, excelente. Y mañana a pesar de ser Día de las Madres, nos vamos a poner en contacto a las 9 en punto. Les espero aquí. Gracias, Sahara. Despídete de la gente. Aquí nos vemos. Muchísimas gracias. Salve, bye. Shupi. Salve, bye.